Música Hoy os voy a hablar de lo que es para mí el efecto más sorprendente de la naturaleza Se llama aurora boreal o aurora polar Es un auténtico espectáculo de luces que sólo se da en algunos puntos del planeta Tierra y en algunas etapas Principalmente se da en los polos norte en el polo norte y en el polo sur Se da entre los meses de septiembre y marzo siendo más recomendable verlo sobre todo en enero y febrero Las temperaturas muy frías son necesarias para que se produzca la aurora boreal Por lo tanto aquellos países que son extremadamente fríos, los que están situados más al norte o más al sur son los que podrán gozar de estos fantásticos espectáculos de luz Espero poder tener alguna vez la oportunidad de ver la fabulosa aurora boreal Dicen que es algo increíble, no se puede comparar por ejemplo a ver un cielo estrellado ¿Por qué? Porque la aurora boreal está mucho más cerca y es como una especie de arco iris que la verdad es que crea una adicción Todas las personas que viven allí pues agradecen el hecho de poder tener todas las noches o la gran mayoría de las noches de esos meses una aurora boreal Es una experiencia increíble Y me gustaría explicar su formación para aquellos que tengan un poco de curiosidad y quieran saberlo Una aurora boreal en realidad se produce cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la magnetosfera terrestre produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre Ocurre cuando partículas cargadas protones y electrones son guiadas por el campo magnético de la Tierra e inciden en la atmósfera cerca de los polos Y bueno, yo creo que seguir explicando más seguir adentrándonos más en el proceso tampoco es necesario Yo creo que la idea ha quedado clara Básicamente se produce a través de un choque entre protones electrones y masas de aire En realidad no hay más No hay más Las auroras boreales son por así decirlo el fenómeno más sorprendente que podemos encontrar en el planeta Tierra Tierra Plus Como Si азд Sorprendente Picour también test complementary tal ¿Everda? Gracias por ver el video.